del segundo nadie se acuerda. Sí, mentira, no pasa. Siempre algunos sí recuerdan. Hoy recordamos al Inter, por ejemplo, un segundo que dejó la vara alta para mí. Sí, Holanda del 74, argentinos del 85 contra la Juve. Boca 2018, ¿quién no se acuerda? Por supuesto. Y no vamos a acordar también de Francia, de este mundial, porque jugó muy bien. Y por eso tiene esta cortina y esta marselleza de fondo para ilustrar lo que mucha gente no recuerda, que es el segundo nombre de muchas personas. Así que tres listas, sencillo y al pie para jugar y dos kilos de volta. Una altra volta para disfrutar de un helado exquisito. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, Matías. Soy María de Jaüel. Hola, María de Jaüel. Acá estoy con Emilce y con el queridísimo Clemente. ¿Dónde queda Jaüel? Hola, Emilce. Hola, Clemente. Hola. ¿Dónde queda Jaüel? Jaüel, ¿dónde queda? El Jaüel. Pasando Montegrande, entre Montegrande y Ezeiza. ¿Y venís seguido a la capital federal o acaso no te interesa o no lo necesitas? No, únicamente voy cuando tengo que ir al médico. Después, la verdad, no salgo para allá. ¿Cómo se escuchan los aviones en tu domicilio o no se escuchan? Uf. No, no sabés lo que son. Estás viendo una película y te pasan uno bajito y... Claro, vuelan bajo. O sea, que al aeropuerto vuelan bajo. ¿Tenés lindas fotos de aviones? No, no les saco. Vos sabés que yo sacaba cuando era mi nene, que ahora, bueno, tiene 31. Mi nene tenía 5 o 6 años y ahí sí sacaba fotos de aviones porque quería ser aviador. ¿Y ahora qué? ¿A qué se dedica el nene? El rapero. Nada que ver. ¿Es rapero? ¿Cómo es su nombre artístico? El rapero del subte. El rapero del subte. Creo que ella prefería que fuera... Está en Instagram. A la visera, digamos. Está en Instagram. Es vacía, es como no agarra nada. Y pará, ¿sabés en qué línea está? Como para ver si en algún momento nos lo podemos cruzar o para que la gente lo conozca. Sí, él está siempre en la A o en la D. Mirá. O sea, que viene... Qué rendimiento es parejo, ¿no? ¿Vive con vos? O sea, ¿vive en el Hawel? No, 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 no. Él vive en Wilde con su familia. Wild. Tiene tres nenes, una nena, Almita, de cinco, Juanito, de tres, y el bebé que nació hace poquito, León. ¿Y te acordás cuál es el Instagram del rapero del subte? El rapero del subte sería... El rapero del subte 23. Ah, aquí está, lo encontré. Nobrega. Ah. Lo encontré. Dos mil cuatrocientos treinta y ocho seguidores. Muy bueno, muy, muy bueno. Bueno, ¿qué hace? ¿Rap social? ¿Rap tipo Duki? Ponele. Sí, vos con él estás viajando y él te dice, tirame una palabra y así empieza a rapear. Mirá, acá hay una foto con la cruz, por ejemplo. Bueno, pero no hace falta que lo hagas vos. ¿Y cómo sos con los segundos nombres? Arrancamos. Tenés que decirme los segundos nombres, corazón. Bueno. Se llama Pablo Escobar Gaviria. Para mí sacas... Te tiro esta, esta la sacas. María Rito, la Rito. María Rito. Eugenia. Sí. Tomá. Marco Caponi. Alberto. Leandro N. Alem. Le di una ayuda, la inicial. Leandro N. Alem. Niséfono. Sí. José Muscari. Me gusta. María. Sí. Una ayuda por sobre que es la inicial. Sí, sí, me gusta. Claudio Domínguez. María. Sí. ¿Y cuántos van? ¿Sabemos? Tres. Larry. Cuatro. Niséfono. Y María. Y María. Cuatro. Domingo Cavallo. Ay, María. Diego Milito. No me acordaba esto. Sí. Alberto. Sí. No me acordaba. José Peckerman. El uno. Néstor. Sí. Seis. Le están soplando todo, pero vale. Este creo que lo puede sacar. Es difícil, pero lo puede sacar. María Servini de Cubría. La jueza María Servini de Cubría. Vudú, vudú, vudía. María Emilia. No. Era Romilda, pero estaba cerca. Cinco unidades. Muy bien le fue. Muy, muy bien. Muy bien. Hubo gente que no tuvo fe. Bueno, beso grande. Te queremos. Un abrazo al rapero del subte. Bueno. Y Almita, Juanita y León también. Los chicos. Un beso enorme. ¿Cómo se llama? Bueno, gracias. María. María del Jauel. Del Jauel. Un beso grande. Jauel. No traje. ¿Cómo es? Polígrafo. Jauel. How are you? Taylor Swift. Sastre Paté. Taylor Swift. ¿Swift? El Swift K. ¿No hay un paté? Sí, claro, claro, claro. Y Taylor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿quién es? Seba de Córdoba. ¿De qué lugar de Córdoba? De Córdoba Capital. Correctísimo. De Córdoba Capital. ¿A qué te dedicas, Seba de Córdoba? Ahora estoy haciendo trabajo con mi cuenta. Trabajé en un banco hace dos años, me fui. Y mirá, lo variado que ayer estuve haciendo el boca de urna en San Luis. Bien, estuviste laburando. Muy bueno. Sí, laburando. Pesadísimo, por Dios. Nunca, no saben lo que hacen boca de urna. Muy denso, ¿no? Porque aparte, ¿qué nivel de exactitud tenés? Porque, digo, ¿cuánto coincidió lo que a vos te daba con el resultado general? Claro, lo que pasa es que como son por escuelas, son un montón de escuelas. Claro, en esta escuela ganó no sé quién. Capaz que el candidato ganó en tu escuela perdió por goleada. Claro, nunca ves... Acá Buzi ha sido la de la escuela. Claro, claro. Él vino acá. Después sacó tres pobres. Él la privatizó. ¿Estás enamorado, Seba de Córdoba? Sí, muy. ¿De quién? Qué lindo. De una, bueno, una chica de sus pavos. Uy, ¿y hace cuánto no la ves? Tremendo, tremendo. No la veo hace un mes más o menos, pero viene el viernes. Así que... Ay, se van a encontrar. Qué rencuero. ¿Tenés pensada la salida o la entrada? Eh, mira, con el frío que está en Córdoba yo no salgo ni a palo. Claro, está frío. Adentro, estufita más el amor. Adentro, una comida rica. Amarla, amarla y amarla. Le vas a hacer mucho el amor, ¿verdad? Sí, sí. Igual el amor está hecho. Es como... Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está hecho. Hay que ponerlo en práctica nada más. Exactamente. Nada que hacer. Seba, ¿hincha de quién en Córdoba? Incha de tal vez, el más grande, por supuesto. Como está peleando un punto de River nada más en este momento. ¿Cómo venís para los segundos Names? Tengo, tengo así de memoria y... Para mí vas a andar muy bien, Seba. Este primero lo sacás. El otro día entró para Fluminense. John Kennedy. Entró me llamaba John Kennedy. Impresionante. John Fitzgerald. Sí, claro, por supuesto. María Molinari. Eugenio. Sí. María Iorio. 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 Sí, pero... Iorio. 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 No, tiene una, del Carmen. No, pero estuvo bien. No, no. Abel Balbo. Difícil. Ay. Ay, no. María Martínez de Perón. Isabel. No, no. Estelito. Ah, Estelito. Santos Laciar. Salucho. No, no vale apodo. No vale apodo. Es el apodo. Pero perdió. Uno puede creer que es nombre. No, no. Juan Cafiero. Antonio. No, sabés que no. ¿Y Juan Pisi? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí era Antonio. Era Antonio. María Callejón. Fernanda. Sí. Sí. Diego Latorre. Fernando. Sí, claro. Cuatro unidades. No alcanza el nivel deseado superado por María del Jabuel. Che, a la gente que está preocupada por Santos Laciar es benigno, les avisamos. Sí. Sí. Cualquier problema que tengan, sépanlo. Es benigno por suerte. Por suerte, por suerte. Un abrazo, Osevita. Gracias a todos. Gracias, loco. Un abrazo. Es por la que me hiciste pensar vos cuando dijiste, y si benigno, ¿para qué lo sacas? No. No. Benigno la banco. Pero este es bueno. Es bueno. Y déjalo. No, pero es déjalo. Si cuentan los médicos, todo lo que sale hay que analizarlo. Tenía dudas, capo. Uno rápido, uno rápido. Si es bueno, sé qué. Dale che, dale que vamos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Sí quién es? Gabriel. ¿Gabriel sos bueno? Puede ser, sí. Y entonces quedate, Gabriel. ¿Robaste algo alguna vez, Gabriel? No. Ah, es un dulce. ¿Con qué te pones egoísta? Egoísta. La verdad, no, porque acá nos reconocimos con la comida. Con mi mina. El fulbito. Puede ser, sí. La comida, varias cosas, pero... ¿En el sexo sos un amante generoso o sos egoísta? Qué importante. ¿En el sexo? Sí. Normal. Normal. Que será normal, ¿no? Normal. Me dice que soy medio egoísta, pero... Debes... No baja, no baja, no baja, no baja. Pero viste cómo sos. Este no es Norkele. Me dice, no, me dice. Claro. Gabriel, ¿a qué te dedicás? Soy encargado del edificio. Perfecto. Es como Boca, no descendió nunca. Encargado, no. ¿Vivís en planta baja o en último piso? No, no, estoy con retiro. Con retiro, perfecto. Con retiro. ¿Vamos derecho? Vamos. Sí. Se llama Jan Noer. Pierre. Sí, claro. Ana Dutil. María. No. Jorge Bergoglio. Jorge. Antonio. Jorge Mario Bergoglio. Ana Junta. María. Sí, claro. Alberto Márcico. José. Sí. María Cantilo. Fabiana. Ay. María Sid. ¿Viste la actriz divina que se llama Sid? María. Celeste. Sí. Mercedes Morán. Difícil. No, no la tengo. José Sanfilippo. Alberto. No. Protagonizado por Juan Altavista. María. Juan. ¿Juan María? Juan María, no. Como traverso. Juan María Traverso. Cuatro unidades, Gaby. No alcanzó, papá. Bueno. Pero te mandamos un abrazo y nuestro respeto, sobre todo. Cuatro te de grosos, dale. Un gran abrazo, papá, que andes muy bien. Qué gran tía. La ganadora vive en el Jabuel y se llama María. ¿Y se habrá ganado dos kilos de... No puedo creerlo. Volta. Un Altavolta. Chocolate con almendras, crema de leche, uf, y todo lo más rico del mundo. Urbana Play 104.3.